hola muy buenas a todos aquí estamos de vuelta con les 4 de and 2 estamos continuando con la campaña feria siniestra estamos en el episodio 4 así que vamos a ver qué sale hemos vamos a traer el front es un nuevo juego es un nuevo juego es un viejo juego ya viejito pero este vamos a estar trayendo al canal es un juego de supervivencia así que lo vamos a estar trayendo y vamos a estar trayendo su ven comander de vuelta porque no estuvieron pidiendo así lo vamos a estar trayendo bueno aquí comenzamos de vuelta el número de roller coaster estamos vamos a agarrar la galásnico tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! El final de este instante que... el eso es lo que tomó el J. Si no quitaste nada agarramos gas las fronquillitas vamos a continuar vamos a entrar por aquí bueno, como habíamos dicho por ahí tenemos una witch la vamos a localizar y la vamos a exterminar vamos a entrar a ver a ver si lo encontramos con un pido porque es muy tramposa por ahí está donde el menos lo he cogido aquí no, no, no no Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Vamos a cambiar la Kalashnikov que tiene poca munción, lo vamos a cambiar por esta Una M16 No es la gran cosa, creo Ega algo Bueno, al parecer no es por aquí, así que volvemos Aquí, aquí por arriba Y... Ahí te perdes, no le prestas Te puedes perder muy, muy fácil No, puta Andá tirada hacia abajo Seguramente hay que bajar por aquí Ahí tenemos un interruptor Así que creo que el tema es que volvemos Tomada puta No hay que ir, ahí estamos poniendo el interruptor Había que... Actuar de la de la de la de la de la de la de, ¿no? No hay que ir, no hay que ir No hay que ir vamos a hacer una barbacoa de zombie zombie al asador vamos a ver conmigo Reloading Liga la bomba un poco Liga la bomba caja Liga la bomba caja Liga la bomba caja Tiene una pantalla de bola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!